En México, miles de personas marcharon por las principales calles de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, exigiendo justicia por el asesinato del alcalde Alejandro Arcos, quien fue encontrado decapitado el día domingo, solo seis días después de haber asumido el cargo. Los manifestantes vestidos de blanco portaban globos y pancartas con demandas de paz, justicia y la captura de los responsables del crimen. Al tomar posesión, Arcos había afirmado que su principal misión sería garantizar la seguridad en el municipio, con el apoyo del ejército mexicano. En los últimos años, el estado de Guerrero ha tenido un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico, la extorsión y otros delitos. Gracias por ver el video.